de la semana. Seguimos en Conexión B análisis, entrevista, vamos a continuar con temas que están relacionados con el desarrollo económico, qué mejor de hablar sobre las actividades portuarias como enclave, como motor del desarrollo económico a nivel estatal. Vamos el día de hoy iniciar con este tema platicando con Luis Exome Zapata, él es presidente del Consejo Coordinador Empresarial aquí en Veracruz para hablar precisamente de la importancia de las actividades portuarias en el desarrollo económico en el estado. Miguel Luis, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, adelante. Jorge Luis, buenas tardes, ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Pues, Luis, hablando sobre esto, tú que estás al frente del Consejo Coordinador Empresarial, tienen directamente también relación con con las autoridades portuarias y sobre todo ustedes están cien por ciento relacionados con el puerto de Veracruz, la importancia del enclave que significa para el desarrollo económico el puerto, Luis. Sí, Jorge Luis, este, sí, sí, como como tú comentas, en mi opinión, además de presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Veracruz, Bote Río, también soy delegado de Canacar, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga en el Puerto Veracruz, y como dices tú, eso nos va a estar muy de cerca con la actividad portuaria, y en el CC también agrupamos a las empresas terminaleras, están dentro del puerto, y los agentes avanales, y los naviedos, ¿No? Entonces, obviamente, estamos muy relacionados, muy involucrados con todos estos datos. Decirte que sí, en mi opinión, el puerto de Veracruz es motor del desarrollo de la ciudad de Veracruz, de la zona conurbada, este, el crecimiento que ha tenido el puerto desde su ampliación y que tú siempre le has dedicado espacio al tema portuario en tus espacios radiofónicos. Este, fíjate que el crecimiento a raíz de la nueva ampliación del puerto, pues, ha crecido casi un veinticinco por ciento con respecto a lo que manejábamos hace cuatro, cinco años, este, este, los números de enero, agosto del año dos mil veintidós, hoy manejamos veintitrés millones contra dieciocho millones de toneladas que se manejaban hace cuatro, cinco años, y todavía nos faltan lo que es septiembre, octubre, noviembre, diciembre, entonces, tenemos un una tercera parte todavía del año por correr, lo, lo que nos hace pensar que vamos a andar llegando a niveles de veinticinco, veintiséis millones de toneladas, ¿no? Este, sigue, sigue creciendo el movimiento importación, exportación de mercancías, el, de los veintitrés millones de toneladas, el autotransporte mueve el sesenta y tres por ciento de, de las mercancías, un veinticinco por ciento se van en cerrocarri, y un siete punto ocho por ciento se mueve en, en ducto, ¿no? Entonces, este, el movimiento automotriz, eh, tubo, azúcar, acero, maquinaria, son los, las mercancías que más se exportan, y la importación tiene que ver mucho también con la carga continualizada, combustibles, soya, fertilizantes, chatarra, ¿no? Entonces, este, sí, sí es para nosotros importante mencionar que Veracruz, para mí, su principal actividad es, es, es el movimiento portuario, es el generador de nuestra economía, y, y además hablabas del tema del estado, fíjate que la, el puerto de Veracruz es la, el segundo puerto a nivel federal, con mayor movimiento de mercancías, el primero es Manzanillo, con, por muy poquita diferencia, solamente lleva medio millón de toneladas más que, que Veracruz, Veracruz es el segundo puerto más importante del país, sin embargo, Veracruz es el único estado de la república, que tiene tres puertos de altura, Veracruz, Coatzacoalcos y Tuxpan, Coatzacoalcos es el quinto puerto y Tuxpan es el sexto, y si, y si tú sumas el dieciocho punto cuatro por ciento de la carga que a nivel nacional se mueve, Coatzacoalcos mueve el siete punto seis, y Tuxpan el siete punto cinco, lo que suman un treinta y tres punto cinco de toda la carga que se mueve en puertos federales. Entonces, Veracruz mueve una tercera parte de toda la carga que sale por los puertos nacionales, lo que hace que Veracruz, el estado, y la ciudad sea netamente portuaria, ¿no? ¿Tú qué opinas, Jorge Luis? No, por supuesto, Luis, estoy escuchando muy atento todos los datos que nos estás presentando, de entrada, bueno, pues tú también representas a a la Canacar, a a la Cámara Nacional de Autotransportes, es un sector fundamental para la actividad portuaria, por supuesto, ustedes le dan salida y entrada a las distintas mercancías al puerto, y la otro, el otro punto, Luis, que que sí quiero compartir contigo, y que nos des también tu punto de vista, en esto que nosotros hemos venido también analizando, dando a conocer, de hecho, en un momento más, también con Miguel Salvador, vamos a estar en nuestras colónicas portuarias, esta segunda parte, de la integración puerto-ciudad, que que existe esta simbiosis para que el puerto como tal se una a a la ciudad y se genere esta esta vida en conjunto, que no se disocie una actividad con con la vida social directamente de del puerto con la ciudad. Ya han tenido o tienen ustedes pensado algo como como organismo presentar o llevar a cabo para que se pueda concretar esto aquí en Veracruz, que sería importantísimo que se diera al cien por ciento. Mira, esa relación sí se da, y se ha dado por muchos años, yo te puedo decir que la la hora a Cipona, antes a Piber, este, ha hecho alguna o ha pagado algunas obras, este, que a lo mejor luego no, no lo manejan, pero por ejemplo, el el puente Allende, que está, que conecta la parte norte con la parte centro de la ciudad, fue pagada en un cincuenta por ciento en su momento, en el dos mil cinco, dos mil siete, por por API. Este, API ha construido el puente que se llama San Juan de Lua, que es el el que te lleva hacia hacia la parte desde el de la fortaleza de San Juan de Lua, está ahí una avenida Fidel Velázquez, la avenida Fidel Velázquez, la la ha construido en concreto hidráulico, la avenida Rafael Cuervo, que es la salida de la zona del Carvel, el distribuidor o el puente que conecta con el río medio también fue pagado por por APIBER. Este, en mi opinión sí se da, creo que es importante que las autoridades, a ver, a Citona es una entidad que no es cien por ciento federal, es es una SEA, en donde el gobierno federal, y el gobierno del estado, y el gobierno municipal, tienen juntas de consejos mensuales, y ahí es donde se platica y se negocia este tema, ¿no? Sí creo que sí es importante que se sienten y platiquen para que se dé esa integración. Nosotros formamos parte de una comunidad portuaria entre agentes habanales, transportistas, navieros, y terminaleros, y y la verdad es que luego la ciudad no no me menciona lo importante que es el puerto, que el puerto tenga este este movimiento porque los transportistas, los agentes habanales, los terminaleros, toda la gente que trabaja dentro del puerto que están en las terminales, son 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 los que llevan a través de su pago el movimiento, por ejemplo, comercial, ¿no? Este que que luego porque Veracruz es comercial porque hay una actividad económica, la vocación de Veracruz y no es turística, entonces es un detonante para la economía de la zona conurbada, el puerto, y y la verdad es que somos afortunados que el puerto siga creciendo con respecto al año pasado el puerto ha crecido un movimiento de 7.2 por ciento de mayor movimiento de carga, si tú lo empiezas a comparar, por ejemplo, con temas de el producto interno bruto, el crecimiento del producto interno bruto, pues seis veces obviamente no estamos creciendo, pero 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 es donde puedes dimensionar esa magnitud de crecimiento que hace genera una derrama económica en la zona, ¿no? Entonces, yo creo que sí tendríamos que seguir en 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 sintonía con lo que es este tema portuario, la importancia en lo que significa para la zona. Muchas veces uno como transporte, algunas veces, el 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 ochenta y tres por ciento de las mercancías que se consumen en el país son movidos por transporte de carga. Entonces, muchas veces nosotros como transportistas hemos hecho algún ejercicio y ¿qué pasaría un día sin transporte? A ti como en Estados Unidos, luego hay un día sin mexicanos, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si en México no hubiese transporte de carga a los dos días de haber surtimiento en las tiendas de abarrotes? A los cuatro días empieza a haber extracción de combustibles. Es un tema que logísticamente es una cadena que que es muy importante y que luego no dimensionamos el impacto que tiene este tipo de movimiento portuario o la cadena logística que es a la que nosotros afortunadamente pertenecemos y participamos. Claro que sí, este este gran engranaje, ¿no? Se le también se le podría decir. Luis, pues nos das muy buenos datos, muy buenos puntos, vamos a seguir platicando contigo posteriormente para darle seguimiento a esto. Por supuesto que es es importantísimo tomarlo en cuenta y seguir insistiendo en que se siga entre lo que ya se ha hecho, pero que se haga más para llevar a cabo esta integración puerto-ciudad. Luis, como siempre, muchísimas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias a Luis Exome Zapata, él es presidente del consejo coordinador empresarial de la zona Veracruz, Boca del Río, también es delegado de la Canacar aquí en Veracruz.